Yo, yo, de Locos Online Muchas gracias de corazón a todos Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz Me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz Me tienes, me tienes apresado, pa-pa-pa-pa-paralizado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza Con palmas, 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 todo el mundo arriba, dale ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! Me tienes como abrojado Me tienes como abrojado, me tienes como abrojado Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza Me mata, me mata... A ver, todo, todo, todo Con palmas, con palmas, con palmas, decimos muchas gracias a todos Con palma, con palma, con palma, con palma es de locos Con palma Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, sí Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arroca la cabeza Me mata, me mata Muchas gracias